Ahí está La gata como loco Aunque son los mismos, creo Eh, dos se fueron Estos son otros dos Si Hijo de puta Acá tuve Uhhh, qué buena esa Uhhh, qué buena No sé quién fue, pero qué bueno Pablito Cala que viene el mismo Es bueno el que está jugando Bueno, alto el tumulto ahí Ahí está Ahí está Ahí está La langa está como loco Jajaja Jajaja No, de hecho lo soy todavía No, pero lo raro es que seamos los tres Pin de mierda Vamos a mandar un servidor de esos Vamos a mandar un servidor de esos De los chinos No, servidor, servidor Dale palanga Esa Dale que se fue Dale que se fue Dale que se fue Dale que se Ahí va Ahí va Palanga Pareciera el penal de Sergio Ramos en la Champions Ay, no le di No le di Esa Re canchero el despeje Vamos a amagarle un poco Ahí Y ahora el centro de verdad Fue una magia, papá estaba todo calculado Aunque no me salió como quería Ay, le agarré otra vez Aunque lo desvié un poco al muchacho Esa Ay, le agarré Alguien que le dé Ay, me agarré Le volví a agarrar Estoy peor que nunca Que la tenía que sacar así Uuu, mira como se fue, boludo Uy Qué suerte que no pasó nada Ay, le había dado Pero me recontra chocaron Alguien Fue el asomio Ah, se desvió No, mira como se le rego Ay, le rego también Uy, me chocó el turbo La concha se moría Ah, no tengo turbo Esa No le di yo Ay, me chocaron 70 veces Miraba a mí Miraba a mí A mí me chocaron 70 veces A mí Ese brooms Me recontra sacó De la posibilidad De sacarla Me recocó para adelante La posibilidad de sacarla Me sacó la posibilidad de sacarla Claro, bueno eso De despejarla Como para que no se Mezcle la misma Palabra Eso lo dije porque estaba justo Metidísimo Oh Me cago Joder, puta Nos vemos rando a la salida Ah, increíble Vayan todas al arco Ah, me cago Acabo de sacar No tiene ni nombre No la puedo ni ver Estaba todo tumbado ¿Alguien? Esa Pues por más que me choque Ya recuperé la pelota Mira, se mete Se mete Sí Qué grande palanca Metiéndola A los zókers Una pared y la definición A la vez Todos juntos Mira, los tres Qué grande Para que das vos, Kevin Que vos sabés Eso es como Muffa, ¿no? Bueno Si vos no entendés Si no querés que lo Muffe Decime cómo lo tengo que decir Para que Sacarla bien lejos Yo me quedo al rap ¿Alguien? ¿Pablito? Sí Grande Lo ganamos en conjunto Ahora me tomó el centro Y no me dio asistencia Aquí, hijo de puta ¿Cómo es posible eso? Creo que no yo Tería de tocarlo Me dio premio Por tirar centro Así que el centro Lo tiré En realidad Sí, igual Kevin Tampoco Kevin se fue A buscar un turbo Es que es lo mejor Cuando estás ahí Ay, me ganan el fuego Siempre arrandole No me sorprende nada Bueno Bueno Listo Fácil Habíamos metido el autobús Más 16 El ómnibus Metimos El ómnibus El ómnibus El ómnibus El ómnibus